Hola, soy Pablo Villarreal del equipo de la Plataforma Digital Nacional y nosotros estamos muy interesados en contar con tu apoyo para hacer herramientas que nos ayuden a luchar mejor contra la corrupción. Por eso, te invitamos a inscribirte al Datatón Anticorrupción 2019. Si eres estudiante, periodista, ingeniero, desarrollador, abogado o simplemente te interesa el tema, forma tu equipo o inscríbete tú solo y participa en el reto de crear una herramienta que nos ayudará a prevenir y a luchar contra la corrupción en las contrataciones públicas de una manera más eficiente. Los ganadores tendrán la oportunidad de colaborar con nosotros y recibirán increíbles premios. La cita es el próximo sábado 7 de diciembre en el TEC de Monterrey, Campus Miscuad. Para conocer más información, consulta a La Liga. ¡Te esperamos, eh!